Música Bueno, estamos aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo del Instituto de Antropología e Historia en la calle de Moneda número 13 Permítanme presentarme, soy la maestra Marina Aguiana Fernández y trabajo hace 20 años en la Dirección de Etnología y Antropología Social del mismo instituto Pues llevo, para ser preciso, 51 años trabajando sobre los bicholes o viraritari Y en ese tiempo, bueno, mediante trabajo de campo, de manera fundamental en la parte de Jalisco, en la comunidad de San Andrés Coamiata y después me trasladé a Nayarit, a varias comunidades y colonias, indígenas bicholes Pues es que he recolectado información, entrevistas, observación de campo, observación participante ¿Qué quiere decir participante? Pues me he integrado, me han llamado a formar parte de sus ceremonias bailando, comiendo, formando parte de ellos y bueno, en una sala de esta exposición que se llama Los Juguetes de los Dioses Simbología y Transformación del Arte Huichol o Virarica que es un homenaje a Eligio Cardillo que es un gran artista, el artista huichol vivo más importante de Nayarit que vive en Nayarit, ya es muy grande Él se llama Eligio Cardillo Vicente y su nombre huichol es Ruturutemay Yo había insistido mucho en Tepic porque él vive en una colonia cercana al municipio de Tepic que se le hiciera allá en Tepic un homenaje Como decía mi padre, el mentor Raul Anguiano decía Yo quiero los homenajes en vida ¿Ya después para qué? Entonces yo insistía mucho que en Tepic se le hiciera un homenaje pero pues no lo he logrado Espero que esta exposición vaya para allá y se cumpla mi sueño de que se haga el mismo Tepic donde él vive porque desafortunadamente él no pudo venir a la inauguración ni a ver la exposición que ha durado cuatro meses y medio inicialmente iba a ser solamente mes, mes y medio pero ha gustado, ha tenido público y entonces se ha prorrogado hasta cuatro meses y medio y en este tiempo él no ha podido venir porque ya está grande, está enfermo pues hay que decirlo porque hay que aprovechar los momentos claves para decir lo que pasa en este país a su hijo de 50 años, su primogénito que estaba aprendiendo a hacer los cuadros de lana que vamos a ver pues lo asesinaron con la espalda ya que él tenía un cargo de secretario del comisariado ejidal entonces para él fue muy duro él tiene dos hijos ese y el último y en medio ocho hijas el hijo Carillo entonces no pudo venir el cambio de alturas para poder venir a la inauguración pero estamos haciendo lo posible de que como dicen si uno no va a la montaña si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma es decir que vamos a tratar de ir a llevarla a Tepic posiblemente al Museo Regional de Navidad la exposición además de ser un homenaje a Elegio Carillo pues trata de mostrar cuál ha sido la evolución de este arte arte con mayúscula porque yo no considero artesanía en estos 50 años o más porque aunque no tenemos los objetos si tenemos las reproducciones de objetos rituales recolectados por ejemplo en los años 30 que los podemos ver para la continuación después entonces aquí se puede ver cómo se ha dado esta evolución empezaron por ellos tener ofrendas que en esta exposición les llamamos juguetes también valdría la pena explicar por qué les llamamos juguetes de piedra que están aquí reproducidos en Cantón después pasaron a hacer algo en madera en un triplay con un poco de lanas de colores semillas y más tarde pues ya lo que estamos viendo aquí que son lo que ellos le llaman tablas pero yo le he dado el nombre de cuadros ¿no? para que tengan otro nivel ¿no? y aquí podemos ver cómo se van elaborando este es precisamente el proceso es una tabla de triplay por eso se le llaman tablas a la que se le adhiere esta ya tiene adherido cera de campeche diluida que solamente con la mano se tiene que ablandar y ir poniendo así dijéramos untando sería la palabra untando en la tabla antes todo se hacía a mano totalmente ahora ellos y además no se dibujaba antes previamente para hacer el motivo sino lo hacían directamente ya con la lana ahora han ideado estas pequeñas tijeritas que las compran primero hacen el dibujo como ustedes pueden ver en negro y después hasta con un compás con lo que pueden y después con las tijeritas van así dijéramos insertando la lana para seguir el contorno y después ya para rellenarlo ¿no? esto de rellenar es interesante porque en general los hombres son los que se dedican a hacer estos cuadros pero se han dado cuenta que las mujeres pues somos muy detallistas y entonces las ponen muchas veces a rellenar o sea dan el contorno del motivo y las mujeres se ponen a rellenar entonces aquí podemos ver también ahí están los estambres las tijeritas y aquí él está también dibujando ¿sí? y metiendo también con otro instrumento la lana aquí está él haciendo un peyote este es un peyote y venados como podemos observar hay venados estas que son por varios motivos muy esquemáticas y con grandes con fondos dijéramos espacios y fondos sin sin figuras dijéramos esas de un ejemplo esa otra esta de los venados pequeños esta o aquella con un solo motivo pero bueno siempre hay influencias y viajaron a los huicholes el antropólogo Peter First de Estados Unidos conoció al padre Loera Ernesto Loera un franciscano franciscano que estaba en Zapopan y entre diagos el franciscano les empezó a comprar y empezaron ya a comercializarse estas tablas y los incentivó a que siguieran haciendo esto como un modo de vivir y Peter First les insinuó les dijo que por qué no hacían una narrativa porque aquí era solamente pues una mujer con las flechas el peyote pero no había una narrativa completa entonces empezaron a representar mitos leyendas ceremonias toda una narrativa eso más o menos como en los años 70 entre tantos son una selección yo tengo como 10 más tomadas básicamente en Jalisco muy buenas fotos él no era fotógrafo profesional pero sacó esto y les presentó a Ramón Medina con Peter First y entonces en una buena mancuerna Ramón Peter First se lo llevó a Ramón Medina a California le hizo grabaciones intensísimas de los cantos sagrados de todo entonces todo esto se fue dando bueno esto no es una anécdota porque es la vida de este hombre pues ciertos franciscanos que tenía una jerarquía mayor que él pues le dijeron que no estaba bien lo que estaba haciendo de ir a retratar a los gentiles y entonces bueno no se le dijeron gentiles pero digo así a los paganos y entonces pues lo expulsaron de de la congregación franciscana y él después es sabido que se fue a California y se casó no sé si viva o no por su edad entonces bueno otras influencias que pueden ser externas y que ellos vieron pues fue en una ocasión que en el año 71 al cambio de varas o poderes pues invité a mi padre Raul Anguiano al pintor y le dije bueno así como tú me llevaste desde muy joven a muchos lugares indígenas y a sitios de arqueología ahora te quiero invitar ya habían ido los bicholes a mi casa se quedaban los dibujaban y entonces pues nos fuimos y llevo blogs de todos los tamaños este es un dibujo original hecho en un blog está hecho en dos partes ahí mismo en situ de un ririki o adoratorio y los toros que van a ser sacrificados aquí lo podemos comparar con este otro ririki que tomó el padre Loera y el sacrificio de los toros también un padre Loera y este es un dibujo no es el original que hizo ahí le hizo un retrato de una de las personas que había acudido cuyo nombre es Yokaima en Bichol y ella se decía en español María Cuca está fechado el 10 de diciembre de 1971 bueno aquí hicimos este comparativo estas dos son la representación de la misma ceremonia esta es la ceremonia de los primeros frutos como ustedes pueden ver es un laboratorio o ririki los elotes las calabazas y el famoso ojo de Dios que ahorita abajo está habiendo un taller para hacer estos otros talleres y a las dos va a haber otro taller están invitados y esta vean ustedes qué diferencia es la misma ceremonia qué barroquismo qué complicado con aquello que se hacía en los sesentos esto es del año de los 2000 y aquí tiene es una representación muy interesante porque es la noche o el día o el día y la noche que lo separa esta cuerda esta cuerda no es una cuerda común ahí ustedes ven unas pequeñas bolitas blancas esos son los espíritus de los niños que viajan de manera simbólica y metafórica agiricuta la tierra del peyote y donde nació el sol está esa cuerda del tambor a un sicuri ojo de Dios grande qué tantos elementos vemos aquí ven ustedes que casi no hay espacio que no tenga un símbolo por eso yo me atrevo a decirle que es barroquismo es un barbarismo que me oiga un historiador del arte no sé pero bueno yo así el barroco para mí es eso algo muy agarrado y aquí bueno quiénes están están las mamás el adoratorio el tambor con el cual los niños simbólicamente y el chamán vuelan de una manera simbólica a ver aquí está el tambor bueno algo que no dije quizá por modestia pero el 99% de lo que está aquí es de su servidor que yo lo he coleccionado durante más de 50 años y bueno he tratado de no ser egoísta digo esto está debajo de la cama en un cuarto en un closet pues vamos a darle forma y que se conozcan que lo conozcan ustedes aquí por ejemplo tenemos este este es un niño con su sonaja una niña con su sonaja las velas el sol el murieri que es el que se está haciendo allá que se va a hacer a las 2 de la tarde que es el instrumento del chaman ¿no? el fuego que es indispensable siempre los ojos de Dios cada niño tiene su ojo de Dios porque cada rumbito significa un año de vida esta es una ceremonia que se hace de cuando un niño tiene cero o sea meses hasta que tiene 5 años que tiene varios propósitos se les equipara con los primeros frutos porque es cuando se cosecha por otro lado es una ceremonia de curación para que los niños no se enfermen ustedes saben que la la mortalidad infantil la más alta es entre los primeros 5 años de vida y en el campo más ¿no? aquí en la ciudad es otra cosa es una es una ceremonia de endoculturación ¿qué quiere decir eso? que al niño se le enseña a ser huichol se le enseña su cultura y conoce por medio de este viaje que dura todo el día viaje metafórico ellos los convierten en pajaritos y el chamán es un águila que los va guiando entonces el chamán va cantando y los ayudantes todos los lugares que están atravesando hasta llegar a el licuta o sea todos los lugares sagrados ¿qué quiere decir eso? de niños de tan niños están aprendiendo la geografía ritual que recorrerán cuando ya sean adultos entonces ¿cómo no es posible que nuestra educación ya en la ciudad de niños se le den muchas cosas se le pueden dar significativas ¿no? no repetitivas sino vivenciantes bueno vean ustedes aquí igual este comparativo estos venados de los años 60's son dos venados el venado azul que es el más importante porque los bicholes para ellos el número 5 es sagrado y hay maíces de 5 colores que los vamos a ver hay venados de 5 colores peyotes de 5 colores con flores de 5 colores entonces aquí tenemos dos venados con dos serpientes el venado azul es el más importante pero vean ustedes en los años 2000 esta es hecha por el igio el homenajeado el igio que tuve tema igual pero es casi menos no hay un pedacito que no haya un símbolo ¿no? es un peyote con venados dentro de su cuerpo abajo ¿por qué? porque cuando ellos van a virilita a recolectar el cacu sagrado que es el cacu sagrado que es el cacu sagrado que es el cacu sagrado real de 14 al primer peyote que encuentran lo flecha como si fuera un venado porque ahí él se está transformando en venado entonces le llaman la cacería ritual y bueno aquí ven ustedes flechas que vamos a ver aquí las originales la vela los chamanes el águila la lluvia el peyote otra vez aquí con ofrenda los rayos del sol que son flechas esta se la regalé a mi hija y me la prestó para recibir si tiene su recama no sé como y aquí igual ven ustedes Nakagüe la Kutsi Nakagüe que es la diosa más antigua del mundo la diosa de la fertilidad y aquí ya aunque esto había muy primitivo con también ciertas partes sin símbolos pero ya ahí hay una narrativa esta es de las primeras de los setentas Nakagüe siempre la representa con el pelo así y yo el otro día pues reflexionando no lo he leído me vino a la mente hay una leyenda sobre el diluvio que bueno es el objeto de otra plática y en ese ese diluvio se le cayó su peine y se convirtió en pez por eso los peces están muy sagrados y también se ofrenden y entonces yo intuyo que por eso que yo quedo greñuda porque pues ya no tuvo peine ¿no? sí y aquí ya no hay otros comparativos sino está un poquito por autores estas son esta de 2015 esta es vista una jícara desde arriba que ahí vamos a ver las jícaras con peyotes los venados fíjense bien en este venado porque lo vamos a ver en la simbología esta a mí me parece extraordinaria es un peyote y le salen águilas ¿estas son águilas? aquí está su cabecita ¿sí? y su cola es inmensa y de esas colas sale algo blanco entonces él me explicó que es polvo de peyote porque hay una transformación peyote se vuelve venado luego se vuelve águila ¿sí? hay una metamorfosis bueno entonces ahí pueden ustedes ver como el peyote cada artista lo representa de diferente manera bueno no es muy diferente pero tiene su estilo propio ¿sí? entonces ahí ven uno que tiene como alas luego el más común es el del medio y el de arriba el de la derecha es aquel el aquel que hizo el liceo con los rayos bueno y así el y viene el y viene el virarica ¿cómo se llama? se dice hífuri en español peyote pusimos ahí el nombre ¿cómo se llama? científico y luego se puso así es a la vez una deidad y una planta de poder psicotrópica crece en el semidesierto de San Luis Potosí tiene la facultad de convertirse en venado y en serpiente o sea lo mínimo pero ¿de dónde sacamos estos símbolos? de todas las tablas o de la mayor parte entonces eso lo hicimos primero Uriel y yo él más que yo lo recordemos porque estaba haciendo otra cosa hicimos exposición y la siguiente entonces y ya esos medio aislados en una foto se los dimos a los diseñadores que está ahí su crédito Mildred Muñoz y este chico ¿no se puso? ¿no se puso? yo se le di crédito cuando lo produjo bueno y ellos ya hicieron esa labor todavía más de diseño para aislar los símbolos que están vertidos en todas las tablas entonces si alguien quiere ver a ver esto que estoy viendo aquí ¿qué es? ¿se acuerdan que les dije que vieran mucho ese venado? ¿cuál era? ¿cuál era mi venado? anda búscalo y verás que ahí está es un venado muy especial está blando y tiene cuatro colores y es muy alargado muy diferente a otros venados y es un venado del nacimiento del dios sol que nació en Mirikuta precisamente donde se da el peyote pues es doblemente sagrado el pajo entonces había cuando empezó el mundo había una gran obscuridad entonces los dioses se pusieron de acuerdo los que ya había y dijeron vamos a crear al sol este mito es muy similar al de los mexica que se acuerdan que se lanzó a una persona para que esté un jugoso para que se convirtiera en el sol aquí lanzaron varios niños hasta que encontraron uno que era realmente el idóneo y lo lanzaron al fuego y brincó en las cinco direcciones otra vez el cinco acuérdense el centro y los cuatro puntos cardinales también se pueden ver ahí y esta es una explicación que hicieron los diseñadores de toda la tabla esta tabla la hizo Cristóbal el de las dos tablas que es una que le decía Adela le decía yo Adela que es estaba a medias le mandaron la foto y le dije sí la compra bueno ahí ven ustedes ahí está el niño lo ven cayendo en las hogueras se está convirtiendo en sol ahí este otro sol y este gran sol con flechas entonces para que el sol siga saliendo la cosmovisión de los huicholes dice que hay que ofrendarle flechas porque los rayos del sol son como flechas entonces estos son los juguetes que hay que darle el sicuri a otras deidades las flechas que aquí tienen ustedes las originales pues obsequiadas por ellos después de que ya no tenían efectividad estas son las flechas elaboradas con carrizo y con madera de un palo del vacío que se les pone en otros objetos depende del color que se le ponga es el adecuado para cada delgada el azul para los huesos del agua el rojo para el sol el negro para el fuego bueno en un principio dijimos que esta exposición es producto de 50 años de investigación pero básicamente de trabajo de campo porque si es el libro y los archivos pero lo más importante en un tecnólogo debe ser el trabajo de campo estar con ellos observar preguntar a veces solamente observar y apuntar lo que ves y tus diferencias entonces en esta vitreña podemos ir viendo el proceso de investigación bueno ahí hay una libreta de campo ahora tenemos hasta una revista que se llama Diario de Campos entonces en esa libretita que dice Marín mayo junio del 68 libreta 1 es una libreta de taquigrafía ahí empecé yo a recolectar la información de cuando fui la primera vez fue en el 68 a una ceremonia anterior a las siembras entonces esa es la más antigua después ya la experiencia te dice no no debes de ir con una libreta de espiral porque así te van a caer las hojas y algo fuerte porque a veces te suces una lancha te cae una lluvia que se yo o te cae comida o lo que sea entonces estas aunque no lo creen las compras de PIC son unas que usan los ingenieros tienen un nombre pero ahí pueden ustedes ver que tiene texto pero tiene dibujos entonces mi padre él era pintor y él hacía diarios de viaje él me enseñó a mi hacer los días 65 antes cuando yo entré a la escuela yo ya sabía llevar un viaje entonces él decía con tus garabats no, 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 decía que yo tenía talento pero nunca me lo he decía haz dibujos un dibujo te dice más que muchas palabras entonces aquí tienen ustedes nada menos que la representación de esta ceremonia donde está el día y la noche el altar el Sikuri y eso te ayuda a saber qué había ahí y le vas poniendo palabritas a lo mejor a cada cosa aquí es otra versión de esa misma ceremonia con los algodoncitos ¿sí? de ahí en mi época eso ahora ya no se hace hacíamos fichas de trabajo a máquina cuando íbamos al campo que yo fui con Ricardo Cosas nos decía todo lo que ustedes registren en su libreta en el día en la noche nos llevamos a la práctica nos llevamos una oliveta chiquita con las máquinas que ven y ahí van a estar las fichas empezamos a hacerlas pues después llegamos tan cansadas del campo de caminar subir cerros y eso que tenía uno veintitantos años déjenlas ahora yo entonces porque sigo trabajando y entonces pues ya las hacías después ¿no? pero la máquina estas ya están hechas en computadora por las chicas de las secretarias de la DEAS de la Dirección de Tecnología y entonces le vas poniendo encabezados de su temática el lugar la fecha si hay un informante todo para que ahí estén los datos completos y los vas archivando con esos separadores temáticamente entonces es mucho más rápido poder redactar hay gente que me dice que eso ya es obsoleto y de ahí ¿qué haces primero? pues artículos que es lo primero que sale ¿no? no hay mucha información esta este es un artículo que hicimos de esa ceremonia del cambio de varas cuando fuimos en el 71 que es esta foto cuando volamos allá y mi padre me ilustró el artículo y aquí él lo ilustró yo me quedé más tiempo vi esta otra ceremonia la misma de los niños y le traje unas fotos y él me ilustró también esto es del Nacional del 71 o el 70 71 bueno de ahí ah bueno también otro auxiliar pues es la grabadora esta es una grabadora de cassette que funciona todavía con la que yo trabajaba y que los bicholes no habían visto grabadoras ahora ya tienen whatsapp o esto o otra cosa pero les encantaba la abrazaban querían oír y todo bueno y esos son los cassettes en donde yo grababa a una compañera de la de la dirección de etnología dice que necesitaba oír algo de un cassette pero ¿quién va a tener? me llamo a Miss ¿tienes? sí y ella es la que la probó y dice que sí bueno y ahí está la cámara no es la primera cámara que usé pero todavía es analógica con sus rollos ahí y sus contactos entonces tú ahí escogías ah pues imprímame usted de esta y esta y esta otra y esta otra y esta otra y esta otra ah pues tomar miles de fotos no te cuesta bueno relativamente bueno y después de eso pues el primer libro que saqué el de atrás bueno no mentira este es el primero que hicimos mi padre y yo de relación en relación a ese viaje a el 71 al cambio de varas y poderes que es cuando se cambian las autoridades indígenas tiene su propio gobierno cuando se cambia él hizo los dibujos el día y lo hicimos entre los dos y atrás tiene una selección como de unos 25 dibujos que hizo allá no paró de dibujar llevó los de todo eso es tan doble bueno y otro libro que es también como dijéramos creo que es el que sigue en antigüedad es este que es un libro colectivo a base de fotografías y a mí se me pidió hacer los textos que se llaman imaginación y realidad pintora infantil indígena infantil Mariana Jampolsky la gran fotógrafa es un equipo muchas de sus fotos son de ella las fotos son de ella otras de otros fotógrafos fueron a cinco grupos originarios métricos y unos de ellos fueron los huicholes le digo yo te escribo el texto de los huicholes no Mariana tú sabes de todo tú escribe de tu rete y ya me tienen documental algo sobre los niños porque son libros sobre los niños y la portada pusieron este por huichol que vean ustedes la importancia del venado el tamaño del venado en cambio vean la mujer que es pequeñita entonces a los niños fue una experiencia muy tensa un experimento no se les dijo nada como hacerlo les dio papel colores ya después gises hicieron hasta murales y expresense entonces expresaron su cultura y tenemos aquel la endoculturación que trata de la fiesta de los primeros frutos o fiesta del tambor de los niños que van a Birikuta lo hicimos Peter First y yo él me mandó a hacer el trabajo de campo él tenía ya los cantos con este maracambi que les dije de Ramón Medina pero me falleció el maracambi el chamal entonces yo no quiero que vayas a hacer el trabajo de campo yo hice toda la observación de campo entonces lo hicimos entre los dos bueno y más tarde hicimos esta es una conferencia magistral que la hice para la dirección de tecnología sobre el arte antes de ese hice este documental que se llama volar como pájaros que tiene que ver con esa ceremonia es un documental de media hora si alguno se interesa está en Youtube los dos están en Youtube este encuentran ustedes documental Youtube documental volar como pájaros ya lo hagan la prueba y me dicen si es cierto que sí y el otro este tiene más complicado el nombre se llama documental Rariquirra Fiesta del Maíz Tostado ese se estrenó en 2017 en Guatemala y después tenemos ya no digo que es lo último porque me he hecho la sal lo más reciente es este libro que es una antología una selección de mis trabajos de 1969 a 2017 podría ser hasta 18 o 19 pero no se entró a prensa y no se entró tanto Gobierno de México y no se entró tanto